Las lluvias que cayeron en varios puntos de Pérez Celedón durante este jueves se continuarían presentando según el reporte del Instituto Meteorológico Nacional. La razón, un incremento en la inestabilidad atmosférica debido a una mayor cercanía y actividad de la zona de convergencia intertropical. De acuerdo al Instituto Meteorológico Nacional, para los próximos días esperamos lluvias, sobre todo en las tardes, en el Pacífico de nuestro país. Estas lluvias posiblemente van a ser de carácter aislado, en la mayoría de las ocasiones de débiles a moderadas, aunque de forma particular podrían presentarse aguaceros en algunos sectores, principalmente a lo largo de la costa pacífica del país. Desde la Comisión Nacional de Emergencias hicieron un llamado a la precaución en toda esta parte del Pacífico. Es muy importante para las personas que habitan en zonas potencialmente de riesgo, como áreas cercanas a quebradas, acequias, ríos, laderas inestables, estar muy pendiente del comportamiento del clima durante estos próximos días. Los oleajes, tanto para visitantes como para embarcaciones, es otro aspecto a ponerle atención. Igualmente se nos ha informado alguna condición de oleaje que pueda afectar diferentes sectores de la costa pacífica de nuestro país, por lo cual también a las personas que visitan nuestras costas, estar muy atentos y pendientes del comportamiento de las mareas y las olas en los próximos días. Si tiene que transitar por zonas como Cerro de la Muerte y Alto de San Juan, precaución por neblina.